...y yo lo hice sin resistencia. Después me llevaron a una sala que yo llamaba quirófano, que era una sala donde había una mesa de metal y un colchón de goma pluma, húmedo. Ahí me acostaron, me hicieron abrir las piernas y me ataron los tobillos a la mesa y con los brazos hacia atrás también me ataron las muñecas. Y comenzaron a torturarme con picala eléctrica. En ese momento yo lo único que quería era morirme. Ellos me decían, sin que yo lo hubiera dicho, nosotros sabemos que vos querés morirte, pero vamos a hacer todo lo posible para mantenerte viva. Para mantenerte viva. Para mantenerte viva. Manténerte viva. Tenerte 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 viva. Venerte viva. Ahogarme en tu sudor Haciendo un directo al corazón No quiero escapar Es hallar y no volver a jamás Ya no puedo, sé que es dos No es la muerte que no acuerda ¡No! ¡No! No es la muerte que no acuerda No es el recor La muerte que el tiempo el dolor No es la muerte que no acuerda Aflicción directa en mi momento No quiero escapar, desechar y no volver jamás 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 No quiero escapar, desechar y no volver jamás